Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se irá la pena y el dolor Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás, como se transforma el aire del lugar Y ya verás, que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor Coronado de gloria vivá ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Viva la plaza! ¡Viva! ¡Viva la alegría, alegría mi corazón! ¡Viva la plaza! 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 A través de la radio lo conocimos y conocimos esta obra que hacía, entonces quisimos acompañarlo en esta locura. Y bueno, eso, ojalá mucha gente pueda hacer cosas así porque es beneficioso para la gente que más necesita. ¡Buenísimo! ¡Está bueno, ¿no? ¡Está bueno! ¿Qué le decimos a Pachinito? Que llegue a trabajar con él. No, la verdad, muy bueno. Bueno, así que siempre estas cosas te dan mucha alegría y para todos nosotros y para todo el pueblo. Así que bueno, anduvo haciendo unos fletes, hay unos... Fernández me pidió que si le podía llevar una porción. Está con el muleta, así que bueno, le dije que iba a llevar y bueno, voy para allá y así que bueno, a disfrutarlo. ¡Buenísimo! ¡Ch horse y non me tiraron de calor. ¡C marshall le influyo! ¡Vamos a darle aquello a sus filas! Wow. ¡Viva la patria!